ahora el canciller de venezuela se peleó con la homóloga sueca le dijo que se abstenga de intervenir en asuntos de la política interna de mi país desde la república bolivariana de venezuela rechazamos los comentarios de la canciller del reino de suecia todo eso porque es fascinante y también eso tiene que ver con un poquito de latiguillo también enviado desde rusia frente al hecho de las posiciones de lo que de el juego de suecia y finlandia buscando tan entonces todo esto va marcando va generando un espacio para la discusión el látigo por parte del canciller venezolano no tuviese esa fuerza sino hubiese aquel aquel aquella sucesión de dicho que también es un guiño a a putin frente a la realidad política internacional parece que hay posibilidades de que biden extienda el tps para los venezolanos si seguramente no están marco rubio y robert menéndez pidieron que se valore la extensión del tps tú sabes que a veces eso puede sonar de la gente ingruente en el mensaje lo que voy a decir el tps es muy bueno en el sentido que hay cualquier cantidad de venezolanos en situación migratoria en situación legal a los eeuu muy muy delicada entonces el tps le favorece de manera directa a ellos y en el hecho de que ellos si ya se si gracias al tps pueden conseguir algún tipo de empleo puedan ellos generar ayuda a las familias que se encuentran todavía en venezuela y entonces porque uno es contrario al tps no es asunto de ser contrario al tps es asunto de entender que el problema de venezuela está en venezuela que que solucionar el problema de venezuela que el problema venezuela se soluciona con venezolanos que estén realmente cansados de dar su país en la destrucción y con venezolanos que entiendan la oportunidad increíble que vale lo que significa venezuela en todo sentido si hoy nosotros si venezuela hoy tuviese un gobierno medianamente decente si nosotros estuviésemos hoy realmente dedicados a crecer económicamente y a desarrollar a nuestra población frente a las oportunidades que se están viviendo hoy en este gran caos en esta gran vuelta global que estamos a punto de vivir es que cada vez que hablamos de esa venezuela que estalla que se vuelve de nuevo un faro de libertad de desarrollo y de progreso por más que el mundo hoy esté absolutamente de cabeza cada una de esas cosas figuran en positivo para venezuela y es increíblemente difícil tener que asimilarlo entonces cuando ves a los venezolanos preocupados y con mucha razón este por el asunto del tps y no preocupados de verdad en lo que importa que es recuperar a venezuela uno siente una serie de cosas que van atragantando y se te hace difícil conversarla con muchos con muchos que ven en el tps una esperanza de tranquilidad por lo menos un año más y con muchos que vivimos el desespero de que eso es no puedo contar contigo un año más es un asunto que se pone realmente complicado en el sentido de la visión de recuperar a venezuela supongo que mucha gente te ha propuesto que te fueras del país sí y no notas es porque mira quizás es una cosa netamente no racional lo cierto es que la parte racional está cara y aplicada en entender la magia de venezuela no pero que esa magia también te genera es un proceso emocional de amor por lo público lo que te pertenece no hay razón para entregar a venezuela a pérdida y esto no quiere decir que los venezolanos que se fueron entregaron a venezuela a pérdida porque hay muchos venezolanos que están aquí que entregó a venezuela a pérdida no no se señala así al venezolano que tanto tuvo que oír o como el venezolano que simplemente vio que sus posibilidades de crecimiento en venezuela están absolutamente truncadas el asunto es que si hay gente que ha dado pérdida a venezuela hay gente que no ha entendido ni entenderán nunca lo que vale el país lo que vale su tierra y no tiene ese amor por lo que le pertenece el asunto de la decisión personal de permanecer frente a este desastre y de enviar un mensaje en medio de este de este desastre llega y sale de la parte racional y es un asunto netamente de corazón es que desde que te escucho yo amo tu tierra y quiero conocerla pero quiero conocerla libre y soberana no quiero ir hoy donde tengo que cuidarme de todo no yo quiero ir cuando me pueda llevar a recorrer todo ese país quiere el catatumbo lo dije bien si ese es el primer lugar que quiero conocer tú sabes que ese evento es mágico único en el mundo y ese evento ayuda a la recuperación de la capa de ozono simplemente tenemos dentro de esta tierra dentro de esta magia eso eso como tantas cosas que son eso que son magia hay una carta que le envía cristóbal colón cuando llega a tierra firme en su carta la envía cristóbal colón a la reina y en la carta cristóbal resumidas palabras le dice que está absolutamente seguro de haber llegado al paraíso que no tenga más mínima duda que ese lugar que está pisando es el paraíso no sé yo he leído porque no conozco los tepuyes el salto del ángel no sé los andes el río orinoco el delta que eso fue lo que más le impresionó a colón así ver esa en la magnitud del río lo que pudo conocer apenas sí claro ver la dimensión lo coloso lo simplemente increíble del orinoco y no sé hay tantas cosas que uno ve que son maravillosas y que quisiera estar ahí el salto del ángel es increíble ahorita está tan cargado de agua que tiene tres caídas monumentales a la vez es algo realmente impresionante y en todo eso y todo eso porque también dentro del proceso de muchos destructores del sentido de venezuela y tal es que más y que bonito salto ángel y hay mucha gente que nada más se arropa en eso para la venezolanidad no la venezolanidad es algo bien complejo es bien grande y forma parte todo todo desde esa belleza natural desde ese efecto mágico que estaba señalando el cantatumbo de esa impresión mágica que tuvo colón desde esos hombres que simplemente marcaron el mundo de sentimientos y visiones de cosas que hasta nosotros en nuestra historia hemos sido mezquinos y nosotros nos referimos mucho a nuestra historia y el mundo conoce a hombres de la talla de miranda y de bolívar en el caso particular de de las letras iberoamericanas se conoce a a bello de las letras iberoamericanas se conoce a a bello y el trabajo de de bello sobre todo en chile si si tenemos ese tipo de 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 historia hermosa en nuestros hombres también contamos quizás con con el valor fundamental de la historia que es lo que será lo que debería de ser el el la base de de del nuevo venezolano venezolano de mañana venezolano de mañana tiene que encontrarse con antonio jose de sucre tiene que encontrarse con ese sentimiento con esa fuerza con esa visión con el poderío de la juventud con la lealtad con esa esa manera única de de servir a la patria de servir al ideal y y con un total desapego a a ese hecho de de envilecerse con el poder entonces venezuela es magia en todo y cada uno de los sentidos y cuando tomamos ese espacio que viene ese tiempo de la historia de la de la lucha de la independencia de esta esta serie de problemas todos los días nos encontramos con una cantidad de venezolanos que dan marcando un espacio muy especial y ese espacio muy especial hoy en el mundo debido a esta diáspora si traemos algo de eso en la construcción del mañana sin el rescate del de la venezuela del mañana lo que traemos es de verdad lo mejor y nos alejamos de todo lo que nos ha hecho daño de todo lo que nos ha hecho daño en mil y un sentido deformando la historia destruyendo la identidad venezolana destruyendo generando desamor a la patria todo lo que nos ha hecho daño políticamente sembrando el país con esquemas socialistas con esquemas retrógrados si tomamos todo lo que fue positivo y vamos desechando todo lo mal no sólo estoy seguro que ese faro con respecto al desarrollo económico de las oportunidades que tenemos debido a las múltiples riquezas sino volver a darle a venezuela ese estatus completo en cuanto a libertad en cuanto a desarrollo y desarrollo del individuo esta semana también alguien me cuestionaba sobre cómo generar ese proceso de reeducación del venezolano frente al daño hecho y que hacen este tipo de influencia en esta cantidad de años de destrucción no y yo le comentaba que si algún país tiene un manual un manual para la recuperación es venezuela venezuela cuenta con el trabajo del desarrollo de la inteligencia del doctor alberto machado él tiene el capítulo 1 la base de todo esto es el aprender a pensar yo estoy seguro que si mañana venezuela se basa en el desarrollo de eso tomando lo correcto impulsando ideales correctos figuras como la de sucre dándole a la gente las herramientas que están en ese maravilloso manual y el desarrollo de la inteligencia que es algo reciente en nuestra historia venezolana tenemos todo todo señoras venezuela lo vale fíjate que todos estos gobiernos usan por ejemplo bolívar o martí en cuba y los hacen como si fuesen socialistas sí entonces yo conozco cubanos que me dijeron no me hable de martí que era un comunista martí comunista sí porque fidel siempre habla de él cambian todo 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 lo de forma y utilizan más allá de la estructura política todo un mensaje cultural el publicista promotor este de el desastre cubano parlo milanes tiene una canción en la cual dice bolívar lanzó una estrella que junto con martín voló fidel la dignificó cómo es posible eso cómo se ha aceptado semejante cochinada cómo no ha habido una carta por parte de los de las sociedades bolivarianas de latinoamérica que eso es que fidel dignificó que todo ese daño ha sido profundo no es nuevo ha sido constante y está en la mentalidad de muchos venezolanos pero es que se crearon en la mentalidad de muchos muchos y se genera un proceso de de rechazo hacia nuestros próceres se genera un proceso de poca identificación a las realidades de su tiempo muchas veces por no entender la cantidad de conceptos muchas veces hablamos de que el proceso independentista venezolano fue muy temprana no había una madurez pero que no estamos entendiendo lo que estaba sucediendo en españa no estamos entendiendo que está el hermano de buena parte manejando españa no 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 cuando se sacan ese tipo de cosas del contexto del por qué o porque bolívar era centralista porque la nuestro proceso de nacimiento como constitución era federalista y hubo ese tipo de choque ese tipo de proceso como bolívar logra generar una constitución donde él habla de un de un de un presidente vitalicio y habla hasta de cargos hereditarios porque cuáles eran las realidades de ese momento qué era lo que estaba sucediendo nunca se debe sacar ese tipo de cosas del contexto siempre hay que verlo dentro del marco completo histórico este tiempo no sólo el tiempo que estaba viviendo la región sino el tiempo que se estaba viviendo a nivel global cada uno de los efectos e influencias en cada uno de los documentos y tiempos por eso es que si nos retrocedemos a este punto de lo que estábamos hablando de maduro utilizando un discurso de diseñador vemos la unión en el tiempo de un fenómeno político ideológico donde primero vivimos un proceso de destrucción donde cual ahora se toma a la psique de la población y se le revienta se les trae total la lógica mientras el mundo sigue dando vueltas y estamos a punto de vivir cambios extraordinarios a nivel mundial y vuelvo a recordar cambios extraordinarios a nivel mundial que si en venezuela se hacen las cosas en lo correcto simplemente nos perdemos de vista leí una noticia increíble primicia exclusiva las fuerzas venezolanas ejecutan operaciones conjuntas con las guerrillas del eln nunca había escuchado eso eso es algo que bueno hay gente que por fin se está dando cuenta precisamente esta semana puse de nuevo a dar vueltas un artículo viejo que escribí en el 2008 donde colocaba a chávez el presidente de la subversión en ese artículo doy cuenta del proceso latinoamericano de todos los los procesos revolucionarios que chávez estaba aumentando desde la cámpora a los entierras al pachacutic y cada uno de este tipo de esquemas que van generando este estos procesos de instabilidad política en cada uno de nuestros países pero hago mención especial al esquema farc y el y cada una de estas cosas y la unión de factores que en ese artículo del 2008 señalo como viejos este hoy la realidad no sólo lo señala como viejos como lo señala como actuales no pero eso tiene un nacimiento claro y una identificación previa más allá del propio ejercicio de chávez para el momento que escribía el artículo está en el propio nacimiento del foro de sao paulo hecho por fidel y luna en 1989 todo tiene una carga ideológica volvemos al punto para poderlo explicar dentro del marco global en 1989 que veíamos a nivel mundial el desmoronamiento de la unión de república socialista soviética hoy vemos a cada uno de estos países que fueron quizá en el caso de cuba y nicaragua los ejes principales de aquella unión soviética funcionando acá y funcionando en latinoamérica hoy vemos a venezuela sumada en discurso como el que utilizó el vice canciller ruso donde de una vez habla de poder exportar el conflicto de ucrania hacia venezuela cuba y nicaragua entonces los hechos no cambian los factores son los mismos el eje en este caso es el foro de sao paulo la estructura de financiamiento de narcotráfico a través del lm la farc todo ese tipo de operación está allí es una realidad que no se puede negar sí seguro que sí había una noticia que vi que el comando sur la obra richardson la comandante del comando sur aseguró que el gobierno de maduro participa activamente en actividades de narcotráfico y alberga dentro de sus fronteras a grupos terroristas regionales como el lm y las farc ya informes previos del mismo comando sur de el general que estamos hablando de hace siete u ocho años marcaban lo mismo en los mismos términos bueno es importante que lo digan y es importante que se sostenga el anterior director del comando sur también fue muy claro en cada una de las especificaciones del aparato de movimiento es más él fue más claro y preocupado en las acciones directas de teherán